Bueno, seguimos, obviamente, mándenme a Río, porque está con nosotros el arquitecto Federico de Rousseau. ¿Cómo estás, Fede? Buen día. Muy bien, muy bien. Hoy les traje un tema... Sí, a ver, yo estoy siendo... Un tema para el Día de San Antonio. No me vengas a comparar las cosas que tiene que ver con... Si no te manda un novio... ¿Qué te manda? Si San Antonio te manda un novio, la tecnología y el diseño te da una alternativa. Y si estás por engañar, y sos famoso, y estás por engañar a tu mujer... Yo llevo a quién te referís, pero bueno... Podés resolverlo, no, por temas que se tratan hoy... Ah, por temas que estamos tocando ahora. Podés resolverlo también con la tecnología. Yo tengo acá... Es muy inquietante esto que vamos a ver, ¿eh? Muñecas y muñecos de Real Doll. Sí. ¿Qué es esto, Federico de Rousseau? Explícámelo. ¿Y qué tiene que ver con la arquitectura? Bueno, tiene que ver con diseño y tecnología de última generación... Sí. ...para ser acompañado. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque estamos superando, superando ampliamente lo que antes se conocía como la muñeca inflable. Claro, claro. Ahora es una... No, mentira que es así. No, no, te juro. No, pero está bueno. Así se ve, en serio. Así se ve, mira el ojo. Mira el ojo. No, no puede ser. Bueno, perdón. ¿Vos viste la película Her? ¿Hombres también hay? Sí, dos modelos hay. 18 mujeres y dos modelos. Digo, vos ya estás pensando. No, yo no... Qué bueno. Pará, pará, tiene... Escucha esto, Tommy, porque si no te voy a traer esto. No, no, la verdad que... Memoria, escuchá. Memoria persistente para conversar. Pero pará, pará. Vos le contás hechos de tu vida, los recuerda, los asocia y te conversa. No lo puedo creer. No es como un loro que repite la papa, la papa, no. ¿Vos viste la película Blade Runner? Sí, sí, sí. Los replicantes, que no se sabía bien cuál era la diferencia. Bueno, cada vez vamos más hacia eso y es una pareja que podés apagar. Sí, eso es genial. Eso es genial. Me cansé un poco. Ya está, eso es genial. Viste, viste. Pero también es muy bueno por sí. Por ejemplo, vos vivís sola. Entonces querés abrir las ventanas, sentás a dos o tres y los ladrones dicen, che, hay tres, cuatro personas. Bueno, eso es como un maniquino. Claro. Te va a salir un poco caro la seguridad. No, no, lo que tiene es que, lo que tiene, no, pero igual hay algo social acá, ¿no? Que es que tanto en Europa como, digamos, en Latinoamérica están prosperando mucho las, digamos, viviendas de una sola persona. Claro. O sea, el concepto de familia está cada vez más en desuso y, digamos, a mí lo que me parece que es preocupante es que ya directamente la compañía se reemplaza con esto. Bueno, eso es debatible igual. Bueno, por eso es debatible, me parece un costado interesante para la charla. Me parece muy interesante. Para el que no quiere perra ni gatos que te ensucian, esto no ensucia. Sí, pero a ver, ¿por qué es debatible? Porque uno, es verdad, está arraigado por ahí el concepto de familia, bueno, todos tenemos que crecer, casar, no tener los hijos, lo que sea. Ahora, esto es el futuro también y esto empieza a consumirse también. Miren las imágenes, pues la verdad que es una cosa increíble. Esto, bueno, no, son como androides, es una cosa increíble. Sí, 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 son androides liso y llanamente. Y aparte que mueven todo, pues los ojos los mueven, el labio lo mueve, o sea, la piel cuando vos la tocas parece de... Sí, es silicona. Es silicona, digamos. Es siliconado, sí. Sí, sí. Es una pregunta, está un poco, digamos, fuerte, pero bueno, hay que hacerla también. ¿Es para todo? O sea, es como... Sí, sí, se personaliza los genitales, acá te lo contesté. Me estás cargando. Tenés como 20 formas. Pero pará, vos la podés usar como muñeca inflable a eso hoy. Exactamente, es un juguete, o sea, es como el epítome del juguete sexual que tiene tantas versiones aparte, que es tu pareja directamente ya. Claro, sí, sí, sí. Ya es tu pareja, o sea, ya te conoce, sabe tus gustos. ¿Sabes lo que te gusta, lo que te gusta, que te molesta? Claro, por ejemplo, a ver, si lo puede hacer Netflix, sugerirte, vos te metés en internet después de una cierta cantidad de veces y ya te empiezas a sugerir cosas. Sí, 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 que es lo que te gusta. ¿Cómo no lo vas a hacer esta inteligencia artificial que te dice, che, están dando en el cine tal cosa, como te gusta cine de acción, me parece que te convendría. Es muy fuerte igual. Es muy fuerte. Vos estás, no sé, te gusta tal cosa y de repente el androide, hola. Contesta, te contesta todo. Claro, vos vas conversando y te dices, hoy no es el cumpleaños de tu mamá, ponele. Es bueno. Es tremendo. Es fuerte. A ver, vamos a ver unas plaquitas. Mirá esa foto, esa foto no es una mujer, ¿entendés? Es un androide, ¿me entendés? Mirá, esta te habla con una... Ahí está, hay un acento escocés. Sí, y puede ser programada con 18 diferentes tipos de personalidad. No, dejes, no, no. Tímida, muy sexual, extrovertida. Sí, lo que vos quieras, bueno, la programás como vos querés. Y si te aburrís, la cambiás, tienes otra personalidad. Tipo, ahora quiero salir con otra y le cambiás la peluca. Es como tremendo. Es fuerte. A ver, yo soy muy... Yo estoy pensando en eso, me encantó. No, te quiero decir, imagínate una relación de 30 años comparado con que vos en tres meses le cambiás la conversación. No, y más cuando nacés, a ver, nacés a tu piachere, porque eso es lo bueno, digamos, no es que estés que estar buscando... Igual te digo, igual te digo, yo, es muy divertido, Guillermo, te encontrás con cada cosa rara, viste, que nunca te aburrís, pero si no, esto me hubiera venido muy bien y Guillermo me hubiera... No, igual para mí, ¿ustedes vieron la película Her? Que es de hace un par de años, es de un muchacho que una inteligencia artificial por computadora lo enamora de una manera que él espera llegar a su casa para interactuar con ella, la voz es de Scarlett Johansson, ¿no? Que te parte la cabeza. Pero te quiero decir, en un momento se le corta el sistema y el pibe entra en una sensación como de angustia, como que se le hubiese muerto a la pareja. Sí, de un ser querido, a ver, esto se carga, se sabe si se carga, no sé cómo es esto, fuera de broma, tiene pilas, batería, no sé cómo es. Claro, sí, esa batería, como cualquier celular, digamos. O sea, la enchufás así, la cargas, porque está la batería llena, funciona, digamos. Decís, vamos a comer y la enchufás. No, sí, o la cargas a la noche, después de... No, a la noche te la llevás por vos, a la cama. Ay, pero eso ya es pues es como... Pero bueno, en realidad es un juguete sexual, fíjate cómo la visten, es un juguete sexual, lo que pasa que le hicieron tantas mejoras y mejoras y mejoras y mejoras. Ahora, que ya la podés... 24 horas. Claro, tiene una memoria persistente y recuerda, construye relaciones propias, viste, como, por ejemplo... Sí, como que estemos hablando los otros dos. Como jugar al ajedrez con una máquina que empieza a armar relaciones y nuevas jugadas, bueno, esta inteligencia artificial también lo hace. Empieza a pensar cosas y establecer relaciones diferentes. Entonces, claro, es muy complicado. Muy cara, muy cara que digita. 12.000 dólares, la más cara y 6.500 la más cara. Nosotros nos reímos, pero fuera de broma, esto realmente es el futuro, ¿eh? Sí, a ver, obvio es un precio inaccesible o por ahí accesible para muy poca gente, pero en un futuro... Bueno, como el celular antes era para cuatro empresarios en 1980, ¿qué sé yo? Exacto. Esto en un futuro muy cercano va a empezar a ser una realidad. Se llama Harmony 2.0. Harmony 2.0, lo vamos a consultar. Vas a ver a la gente paseando, caminando por la calle con estas especies de Android. O sea, va a ser así, recuerda. O en el auto, lo pones al lado y pones eso al lado tuyo y te acompaña. Sí, lo vas hablando. En realidad es quien te espera en tu casa cuando vos vivís solo. Igual es bastante... O sea, si lo pones es como civilización, es bastante triste llegar a que ya no te va a esperar más nadie, sino que te espera una inteligencia artificial. Bueno, pero tiene también sus pros, que es como, digamos, no te hacen problema, no te están encima, no te están todo el tiempo chequeando dónde estás, que le manden la ubicación, mientras tampoco te están molestando todo el tiempo, que eso está bueno también. Dame plata. De hecho, nada más que la conectas con el celular y ya sabes tu ubicación. Claro, exacto, porque tenés un satélite ahí adentro. Pero está bueno, está bueno. Sinceramente está bueno. Es verdad, la mayoría de la gente ahora es rehacia esto, va a decir, uy, no, qué espanto, ¿hacia dónde estamos yendo? Pero, mirá, ahí tenemos para Lourdes. Mirá, Lourdes. Por ahora hay estos dos, más no hay. O sea, tenemos dos, están quedando dos modelos, nada más, pero bueno. Ya van a ampliarse seguramente la oferta. Y las caritas. Claro, exactamente. Dos tipos masculinos. Es tremendo. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Parecen dos kent de barri, pero el tamaño real. Sí, señor. Es una cosa fuerte. Sí, señor, con pelo en el pecho. Totalmente. Y el pelo debe ser, pero real, aparte. Una cosa, una fibra sintética muy, muy parecida. Bueno, pero... Bueno, mire la cara del muchacho, ¿no? Que diseña, yo también. Ah, pensé que era el robotio. No, 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 te quiero decir, no lo querría de vecino, te digo. No, no, me da miedo. Me da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, este señor, este, que se llama, ya te digo, Matt McEulen, es el dueño de RealDoll, que es la empresa que ya viene trabajando. Lo que pasa que, claro, haber logrado la interacción y la conversación es como el santo cualitativo que ahora lo pone como noticia. Ahora, el tipo este debe estar, ¿viste el tipo de Playboy que tira las 50 con ita Playboy? Bueno, el flaco este debe estar en su casa con 60 androides, cada uno con una personalidad. O sea, el tipo como que fue más lejos que Mark Zuckerberg, que lo que te ponía era en contacto virtual con otro. Claro. Bueno, antes siento a alguien virtual y hablá con él, digamos. Este es un contacto físico, directamente. Sí, sí, sí. Igual lo que me llama la atención, más que nada, más allá, obviamente, de la realidad y lo bien diseñado que están, es el tema de que te contesta, digamos, y que puedes mantener una conversación con... El nuevo robot, almacenar tantas cosas que saben que son tus gustos. Claro. Recordá que podemos comer sushi, recordá. Claro, y esto hace 10 años en las películas nada más, pues fuera broma. Esto lo vemos hace 10 años en las películas. Ray Bradbury lo escribió, ¿eh? Ray Bradbury lo escribió, ¿eh? Sí, está bien. En los libros que hablaba adelantándose tanto. Bueno, yo te digo, les recomiendo a todos que den Black Raller porque es exactamente esto, es el problema de no poder discernir en un punto si es un androide o es un humano y la única diferencia es el vencimiento. En la película es que duran 6 años los replicantes y los seres humanos no se sabe. No, y esto te dura para siempre, evidentemente. Claro, y en un momento los replicantes empiezan a preguntar ¿por qué yo me extingo y vos no? Ah, claro. Entonces empiezan las preguntas metafísicas de ¿por qué yo tengo vida útil? Sí, 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 sí. ¿Entendés? ¿Por qué me va quedando...? Claro, porque empiezan a hacer relaciones cada vez más complejas. Entonces no se sabe dónde termina, la verdad. ¿Vos te... ¿Tendrías uno o no? No, 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 no. A mí realmente la cuestión de relaciones humanas a mí me preocupa, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Que cada vez más estamos... Sí, pero es debatible, yo qué sé, yo sigo manteniendo que es debatible. Entiendo tu postura y en realidad creo que es la de la mayoría de la gente. A ver, me parece inquietante, quizá uno empieza a, digamos, termina siendo más sano no relacionarse durante tantos años con una misma persona y tener como una libertad de puertas afuera. La actitud más sabias. Pero no lo sé, la verdad que vamos hacia una nueva sociedad que no lo entiendo. Pero el amor, el amor nunca muere, ¿eh? El amor siempre está y la persona puede tener este muñeco en la casa, pero también el amor... Bueno, pero ¿sabes qué deporte hace planteo? No, esto es bueno, no te molesta. Sí, gol de Argentina, ¿eh? Gol de Argentina, el primero de la selección, está jugando ahora frente a Singapur, allá en Singapur. Gol de Argentina, va ganando la selección 1 a 0, que obviamente León nos había adelantado, ¿eh? Va a ser un trámite, sinceramente, porque la selección de Singapur ni existe el jugador más caro que tenía, valía 150 mil dólares, que la verdad no es nada comparado a la selección argentina. Así que, bueno, gol de Argentina, 1 en Singapur, 0. Seguramente hasta las 10 vamos a tener más goles, así que te los vamos a estar mostrando en un ratito.